hola amigos del canal abrí los ojos ya estamos en invierno les voy a mostrar aquí el bonito calor no está tan frío el tiempo de invierno vamos a observar lo que hice el recorrido y 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